¡Oh, no! ¡Que me ataca! ¡Yo me quito! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Algadogs! ¡Perfecto! Dasha sigue durmiendo. ¡Es la hora de poner el plan en marcha! ¡Oh! ¡Guau! ¿Habéis visto qué pasada de disfraz? ¡Da un poco de miedo! ¡Pues el reto consiste en que yo me pondré aquí disfrazado y Dasha tendrá que reaccionar al ver a un super dinosaurio! ¿Saldrá corriendo? ¡Le atacará! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Dasha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Pero esto qué es? ¡Guau! ¡Es un dinosaurio a tope de grande! ¡Mola un montón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos conmigo, dinosaurio! ¡Nino! ¡Hazme caso! ¡Uy! ¡Este olor no es familiar! ¡Pero da igual! ¡Vamos, vino! ¡A jugar, a jugar! ¡Oye! ¿Y mi papi dónde está? ¡Borso! ¿Eh? ¡Borso! ¿A mí? ¡Ah! ¡Me está coñendo este dedo! ¡Oye! ¿Que yo soy una perrita super valiente? ¡Que no! ¡No me das nada de miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡No te muevas, eh! ¡No! ¡Des un paso más! ¡Te... ¡Te muerto! ¡Ah! ¡Me he asustado otra vez! ¡No tienes vergüenza, Dino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se mueve! ¡No te muevas, Dino! ¡Ni un paso más! ¡Ah! 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 ¡A mi papi! ¿Enseñas la cola? ¡Pues te la guardo! ¡No, no, no! ¡Que se gira! ¡Que se gira! ¿Y ahora se pone a bailar? ¡Oh, no! ¡Que me atacan! ¡Qué divertido! ¡Oye, Dino! ¡Hagas eso! ¡Pasa más, dinosaurio! ¡Ya te tengo acorralado! ¡Ah! ¡Ya me toco! ¡No! ¡No! ¡Me has asustado, Dino Malo! ¡Eso no se hace! ¡Venga! ¡Que se acabó el reto! ¡Ven! ¡Que soy yo, Dasha! ¡No me engañas, Dino! ¡No pienso acercarme! ¡Dino Malo! ¡Dino Malo! ¡Mira! ¡Que soy yo, Dasha! ¿No ves que solo es un dista? ¡Papi! ¡Papi! ¡Eras tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría, papi! ¡Papi! ¡Pensaba que era un dino de verdad y que me quería comer! ¡Sí, has hecho súper bien! ¡Has sido súper valiente! ¡Eres una campeona! ¡Te lo has pasado bien! ¡Has sido alucinante! ¡Papi! 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 ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Hasta la box! ¡Dos cajas! ¡Unas reglas y un cortador! ¡Hacemos un rectángulo por aquí! ¡Y un círculo por acá! Dentro habrá Una pelota Unas chuches de perro Un muñeco Y... solo falto yo ¡Y ya está! ¡Veamos cómo reacciona Dasha! ¡Dasha! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se han dado cuenta! ¿Pero dónde está Sergio? ¡Mirad, mirad! ¡No sabe dónde estoy! ¡Un momento! Esto venía de aquí ¿Pero dónde se habrá metido? ¡Papi! 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 ¿Por aquí tampoco está? ¡Papi! ¡Papi! ¿Eh? ¿Y ese silbido? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa caja no me gusta! Vale, ahora le tiraré una chuche A ver qué hacen ¡Uy! ¡Acaba de salir volando una cosa de esa caja! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Es una chuche! ¡Papi! ¡Ah! ¡Otra! ¡Yam, yam, yam! ¡Mmm! ¡Esta caja tiene algo muy extraño! ¡Ah! ¿Qué ha sido esto? ¡Anda! ¡Aquí dentro hay alguien! ¡Caja misteriosa, por fi! ¡Tiréme otra chuche! ¡Anda, por fi, por fi, por fi! ¡Ya te la he tirado! ¡Anda, es verdad! ¡Ya te la he tirado! ¡Ya te la he tirado! ¡Otra! 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 Tus deseos son órdenes! ¡Ya te la he tirado! ¡Papi! ¡Sé que eres tú! ¡Sal de ahí! ¡No soy tú, papi! ¡Aquí no me atreves! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ahora estoy aquí! ¡What! ¡Oh! ¡Que es mi juguete! ¡Caja misteriosa! ¡Una pelota! ¿Pero será posible? ¿Que me la ha colado debajo del mueble? ¡Dasa! ¡What! ¡Dasa! ¡Hola, guapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Sal! ¡Aquí estoy! ¡Bien! ¡Oh, papi! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡No! ¡Aquí estoy! Gracias.